¡Abre, Paco! Me ha dicho tu madre que le has puesto una inyección. Sí, es que tenía mucho dolor. Pero le habrás puesto solo una, ¿no? Claro. Es que es muy raro, faltan cinco ampollas. ¿Qué te pasa en el brazo? Podría inventarme cualquier excusa. ¿Pero para qué? Tarde o temprano te tienes que enterar. ¿De qué me tengo que enterar? En esa caja están las cinco inyecciones que buscas. Hay una que está vacía. Me la acabo de inyectar. ¿Pero por qué? Te has vuelto loco. Yo hubiera preferido heroína. Pero ya sabes, a falta de pan... ¿Había oído hablar del loco de la colina? ¿Cómo no? No tan solo había oído hablar, sino que le he escuchado muchas noches. Y me ha interesado mucho la mano. Llevo varios meses inyectándome. Soy el hipnómano. Las personas que usted acoge en su colina y con las que él dialoga y discute. Tiene algo de analista el loco. Y me lo dices así. ¡Tan tranquilo! ¿Y cómo quieres que te lo diga? ¿Qué os pasa? Este regañado... Seulalia, vete a la cama. Yo sé lo que le pasa al niño. ¿Lo sabe? Qué va, no tiene ni idea. Paco no quiere ser militar. Por eso ha estado toda esta temporada tan angustiado. Porque no se atrevía a decírtelo. Me ha dicho lo suficiente. No tiene la dignidad necesaria para vestir este uniforme. Que no estamos hablando de eso, mamá. Déjanos solos, Eulalia. Vamos al salón, Paco. Vamos al salón.